Pisis 2023, ¿con quién vas a estar durante los primeros seis meses? ¿Una persona nueva, una persona del pasado, alguien que ya conoces, un casi algo? Vamos a verlo justo en este preciso momento. Recordarte que al final responderé tu pregunta con sí y con no personalizada para este lapso de tiempo, para que tengas la claridad y hagas tu pregunta como debe ser, ¿ok? Voy a empezar a regalarte iniciales que pudieran coincidir con el nombre o el apellido de ese personaje, ¿verdad? ¿Verdad? Incluso también puede coincidir con el tuyo y si esto pasa, te estará diciendo que tienes que seguir tu intuición durante todo el año. La M, la D y la K son las iniciales que salen con mayor fuerza para ti durante este momento. Iniciales y signos zodiacal. Sagitario y cáncer. Sagitario y cáncer. A ver si la cámara me... ahí está. Número 8. Ten presente eso, 8 semanas o el mes de agosto, que es el mes número 8, ¿sí? No, ¿sí? Bueno, no sé. Mensaje especial y espiritual de mis ángeles para ti. Si estás ahorita mismo aquí es porque así lo quiere el destino, nada ocurre por casualidad. Quizás ellos te quieren hablar a través de mí, a través del tarot. Decirte algo, veamos qué es para este 2023. 2023. Ahí está. Paz. Arcángel Samuel. La paz llega cuando nos recordamos que solo el amor es real. El 2023 será un año de mucha paz y tranquilidad. Te invita también a hacer las paces con quien ahorita mismo estás molesto o molesta. Te dice que el 2023 será un mes, un año, donde debes recibirlo con la mayor tranquilidad posible. Perdonar incluso a quien no te ha pedido disculpas, porque la paz que te roba eso es grande. Entonces, paz es lo que vas a tener, tranquilidad es lo que vas a vivir próximamente, ¿no? Trata de tener tu alma y tu espíritu en paz. Las palomas representan el espíritu, entonces eso es lo que te invitan en esta oportunidad. ¿Con quién estarás? Veamos la energía principal y luego vamos a ver la energía circundante. La energía principal para Pisces, ¿con quién estará en el 2023? Por favor, déjenos ver, déjenos saber en este momento con quién estará. Pisces, 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 ahí está. Ahora sí, veamos la energía que te circunda. No olvides darle like, comentar, suscribirte al canal. Yo estoy muy pendiente de quienes lo hacen. Y casi siempre les regalo preguntas gratis por eso, en los en vivos. Bueno, es mi manera de premiar. Recuerden que no cobramos aquí nada. Listo. Veamos. Ese es el elemento agua. Energía principal. La luna. Oh, wow. Muy indeciso e incierto tu destino amoroso en el 2023. ¿Por qué te digo esto? Porque la luna es una carta donde no se sabe si avanzar o retroceder. Entonces la persona se queda allí estancada, pues no sabe si avanzar o no. Es decir que tendrás las dos cosas sobre la mesa. Tendrás la oportunidad de estar con alguien nuevo o la oportunidad de retornar algo que ya conoces o algo de tu pasado. ¿De qué dependerá netamente de ti, de lo que quieras, de lo que hay en tu corazón? Lo único que te pide el tarot es recordar, buscar siempre lo que te genere paz. ¿No? Desde un principio te lo dijo. Trata de buscar lo que te genere paz. Y si a ti te genera paz, volver a un lugar, vuelve. Si a ti te genera paz, empezar desde cero, empieza. Si a ti te genera paz, quedarte allí, así tal cual como estás, hazlo. Te invita y te recuerda que eres un ser grandioso y que aunque los demás te vean pequeños, tú debes confiar en ti. Porque dentro de ti existe una persona llena de muchos deseos y propósitos que quiere irse a comer el mundo. Y el 2023 te dará la oportunidad de eso. ¿Ok? Veamos la energía que te acompaña. La muerte. Cambios drásticos vienen y se aproximan para ti. Y están a punto de ocurrir o ocurrirán los primeros meses, los primeros días del mes de enero parece ser, o el primer mes del año. Pues la carta de la muerte es algo que está a punto de pasar. Puedes ver que la cuerda está a punto de romperse, ¿no? Vienen cambios drásticos en el área sentimental para todos los pisianos en el 2023. En especial con una persona del elemento aire o una chica de cabello negro o un chico de cabello oscuro. ¿Ok? Me dice el tarot que el seis de copas se acerca a una persona a pedirte perdón. Es como si Pisces dijera ya no más con alguien. Me voy, me retiro, me quito de aquí. Y esa persona en su momento viene a pedirte perdón, viene a pedirte disculpas, viene a ofrecerte algo. Viene a darte su mejor versión para conseguir algo de ti. En este caso puedes ver como un chico le entrega a una nena unas rosas, ¿no? Como un detalle, un regalo, ¿sí? Sin embargo, la chica tiene aquí un gatito que le está diciendo, hey, mira, aquí estoy, no sé qué, no sé qué, no sé qué, no sé qué. Pero toda la atención de ella está puesta en esto. Es decir, esta persona es alguien que tú ya conoces y esta es una persona nueva. Aquí estará la persona nueva insistiendo hacia ti, pero mira tu energía en dónde está puesta. En alguien que ya conoces. No específicamente una expareja, ¿no? Pero está en alguien que ya conoces, en alguien que ya hablas, en alguien que ya ha pasado cosas, no sé. Acompaña la carta del 10 de Báculos que te dice, Pisis, en tus manos está si quieres continuar con esta energía o la quieres soltar para poder avanzar más rápido. Pisis, la oportunidad de algo nuevo está allí. Mira, aquí está este paje esperándote en la cima y te estás demorando mucho por cargar con tanta cosa. Carta final, la carta del paje de espadas. Ofrecimientos nuevos tendrás, en especial de personas del elemento aire o fuego. Repito nuevamente, dependerá de ti si las tomas o las dejas. ¿Ok? Los que ahorita mismo tienen pareja o ya tienen a alguien, aparece la carta del 5 de Báculos. El 5 de Báculos habla de conflictos. Es muy probable que en el año tengan, inicios de año tengan muchos conflictos con la persona con la que vienen saliendo, hablando, chateando, su expareja, no sé. Veo conflictos, veo situaciones que te roban la paz y la tranquilidad. Las personas de tu alrededor ya están cansadas incluso de verte mal. Y vuelve y te dice el tarot, Pisis, no dejes que nada te robe la paz. Vela y trabaja por esa paz que mereces. La carta del mago te invita a tomar acción para solucionar esta dificultad. Y si es preciso alejarse de esto para tener tu paz, hazlo. Carta final, el 3 de Copas. Tengan mucho cuidado porque se prevé posibles infidelidades. Si es que tú tienes pareja en el 2023, se prevé posibles infidelidades para todos ustedes. Tengan mucho cuidado, por favor, con esto porque es algo que ocurrirá sí o sí. Listo. Así que muy atentos a las señales que les está mandando el destino porque dice que en el 2023 hay muchas probabilidades de una infidelidad si es que tú tienes pareja. Sobre todo si tienen pareja de hace mucho tiempo. Consejo final para todos. Aquí está, salió volando la carta. Voy a alzarla. Vuelve y me repite. Busca tu paz, Pisis. Busca tu paz, Pisis. Paz. Una persona en paz. Busca tu paz. Si algo te roba la paz, es mejor dejarlo ahí. Busca tu paz. Lo repito muchas veces para que luego no digan que no se les dijo. Respondo tu pregunta personalizada con sí o con no. Para esta fecha, haz tu pregunta y te voy a responder en 5, 4, 3, 2, 1. Aquí estoy activando la moneda con tu energía y vamos a ver tu respuesta. Cerraré mis ojos para darte tu respuesta ahora mismo. Tu respuesta es un sí. Nos vemos la próxima semana con más predicciones. Te quiero mucho. Chao, chao.